Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Friday Night Fanking y muchisimos me habiais pedido Que subiera el mod de Vs Sonic S No se que paso en la boca chicos En serio osea Me levanto con la boca que no se ni hablar Sonic X Vamos a darle caña Un poco de mal rollito esto eh Yo lo dejo ahi Wow 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 mira sae los créditos ahora que no dices Presentan Epic Gaming Mod Friday Night Fanking Madre mia que épico todo no con intro y todo Vale muy bien no me ha dado tiempo a leer una mojona de lo que ponia Ese Sonic no parecia muy normalito antes Wow Que bueno esto tu Oye esta super currao eh Vale story mode directamente Con los soniditos del juego que genial Vamos a ponlo on hard o Venga como siempre estamos últimamente con los hard Pues me encanta el botellón con los menús de los Sonic clásicos Tails Tails Venga, una pelea de rap What the fuck Esto, tío, qué rayada Hostia, chaval El maldito Sonic, loco Oh, y sale ahí como... ¡Qué bueno! O sea, estamos a la encurrar Un montón la caracterización, ¿eh? Pobre Tails, tío No podía ser Knuckles Esta canción no va a ser lenta De repente se me va a picar ahora o algo así, ¿sabes? ¡Uy, va, Dios! ¡Qué mal rollo, chaval! ¿Lo se le ha dado? O sea, hasta el juego me ha marcado que le había dado El juego estaba haciendo ahí el parpadeo De cuando le das bien, ¿sabes? Tío, esto da un mal rollo que flipa, chaval ¿Le salen como manos de dentro de la boca? Cosa mía Yo es que del Kipi Pat Vale, a las flechas con colores raros no le doy ¡Uh, qué mal rollito ha dado! Ya, esto me lo creo más, ¿eh? Odio los niveles Mira que os dije que no me gustaban Mira que os lo dije Es que me recomendáis estas cosas a posta Para que pille, tío Mira que os dije que no me gustan Los mods que tienen lo típico de No, estas flechas no le des Porque me dan mucha rabia Como, tío, me estás cortando el gameplay No me hace gracia Pero oye, mira Vais y me recomendáis un mod de esos Porque sois los malditos amos Es que de verdad, ¿eh? Lo hacéis a posta Esto es como cuando decía Tío, no me recomendéis niveles troll del Mario ¿Qué hacéis? Todos los días recomendadme niveles troll del Mario Pues ahí llevas Madre mía, pues no tardaría en empezar la canción Bueno, si yo creo que no me lo haga así Ahora o cambiaría ¿Se puede cambiar aquí? No Lo pondré en normal y ya está Es que me da mucha rabia, tío De estar pensando Esta no, esta sí, esta no Esta sí Me pone de los nervios, ¿sabes? ¿Qué mal rollo que da, tío? ¿Quién se inventaría estas movidas del creepypasta de Sonic y toda la pesca, tío? Pero super tranquillita, tío Ah, si no les doy también me... No entiendo Si no les doy también me guarrea O sea, tengo que darles Igualmente No entiendo Mira, mira, la voy a pasar Creo que tengo que darles igualmente, ¿eh? O sea, es como que Esa no te la puedes pasar más bien, ¿sabes? Vale, 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 vale Totalmente todo un rollo que pensaba ¡Qué mal rollo! ¡Qué maldito mal rollo, tío! ¡Uy, malda madre! ¡Qué maldito mal rollo! ¡Ajá! La madre no parió Es como si estuvieras acabando el tiempo en el Sonic Hijo perra Cuando ha salido de repente en la pantalla me ha dejado rayadísimo Y esta era la primera canción Madre mía Has desbloqueado algo especial Ah, habrá que ver los números que salían ahí atrás o algo Buah, pues esta es tú que me acuerdo, ¿sabes? Este es uno de los muchos códigos que sale Endless Act What the fuck? ¿Este es un modo sin final o la canción se llama Endless Sin Más? Vamos a comprobarlo, ¿no? ¿Qué es lo que se llama Endless Sin Más? ¿Qué es lo que se llama Endless Sin Más? ¿Qué es lo que se llama Endless Sin Más? Esto es infinito Pues allá está el símbolo de infinito Probamos la canción a ver que tal Me gusta mucho esta canción, eh Me recuerda a un juego que se llama Tyrion Que es de Mata Marciano Que tiene unas canciones súper guapas Gracias por ver el video Pero de momento la canción No ha parado de cambiar Así que Madre mía, esta parte me revienta, eh Me da que va a volver a empezar la canción ahora, eh O igual no, igual no reempieza Igual no es un modo eterno realmente Ah, pues no Vale, vamos a probar el siguiente Que era 7-7 A ver que tal No creo que sean todo canciones O sea, me extrañaría muchísimo Que fueran todo Canciones Porque son muchos códigos, eh Y tampoco le vería mucho sentido A sacarlas así en plan escondido Ejecución What the fuck What the fuck, tío? ¿Qué pasa, tío? Tengo aquí el gato liándomela y tengo complicadito, en serio. Estoy realísimo con este mod, eh. ¡Hostia, que sigue, que sigue! ¿Vaya? Tiene el pecho ya abierto con una X, ¿sabes? Estos son los dos códigos que serían arriba como separados del resto. Voy a poner unos random de los otros. Voy a poner uno que esté cerquita. Mira, por ejemplo, hay uno que es 3-1. No creo que sean todo canciones. ¿En serio? ¡Wow! ¡Wow, qué maduro, eh! ¡Wow! A ver, 41-1, ¿qué es? Me espera un Jumpscare, eh. Oh, muy bien. O sea, vaya monjona de chorrada de mod esta, ¿no? O sea, 27. Ya, pero ha sido el 37, ¿sabes? No tenía que tocar más nada. Pero, pero, pero. ¿Pero qué es esta mierda? Es como meter memes dentro de un mob, tío, o sea. Oh, gracias por jugar. Mira, este volumen tiene su gracia, ¿sabes? Vamos a probar el, venga, 32-8. Madre mía, 32. Tengo que darle más veces. Encima no siquiera puedes dejarlo pulsado, ¿sabes? 32-8. ¿Esto qué es? ¡Yorsos! Madre mía, es que esto se me ha hecho raro. Te han metido memes ahí de forma súper ridícula. A ver, que habrá, habrá gente a la que esto le haga gracia. Como, jaja, memes en un juego. Pero no sé. O bien. Vale, 12-11. 12-11. Y creo que eso nos faltaría ya 41-1. No, de hecho, 41-1 no lo vimos antes. Pues muy bien. O sea, me ha molado el hecho de que haya dos canciones ocultas en los del soundtest porque le da un poquito la gracia con la diferencia de que no sea el free play, sino que tengas que irte a toda la movida esta y, pues, los códigos especiales que te salen. Tiene su gracia. Pero, eh, eh, o sea... ¿Estas tonterías? O sea, estás chorradas. Es como... Ni siquiera gracioso, tío. O sea, es humor de Sonic Colors. ¿Qué me cuentas? Pues nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado el humor raro de estos narices, darle un like. Es más, al principio me rayaba pensando que era el mod típico de que tenías que esquivar esas flechas. Y era todo lo contrario. Tenías que darle porque si les das, no se te pone el escenario aquí como bludo, ni se te baja un montón la barra. Pero bueno, que espero que les haya gustado mucho. Me ha dado bastante susto cuando de repente apareció así en la pantalla. Pero bueno, eso. Que espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Hasta otra!